Los objetos antiguos suelen tener un valor adicional gracias a su significado estético o histórico, y pueden definirse como cualquier objeto que tenga al menos 100 años de antigüedad. Hoy te presento objetos antiguos que quizás no conocías. ¡Comencemos! 10. Un globo terráqueo realmente particular. Tiene 540 años y está pintado sobre el cascarón del huevo de un avestruz. Actualmente reside en Londres y el dueño lo consiguió en una feria de mapas antiguos. 9. Los bolsos nunca pasan de moda. El siguiente lo comprueba. Se trata de un bolso recubierto con dientes de perro que fue encontrado en Alemania hace unos 4.500 años. 8. De hace 500 años es el brasier más antiguo. Existían referencias a las bolsas de pecho en la historia antigua, pero esta prenda es la más antaña de la que hay prueba. 7. Quizás el instrumento musical más viejo es una flauta que tiene 40.000 años de edad y fue encontrada en el sur de Alemania. 6. El zapato más viejo del mundo tiene 5.500 años de antigüedad y fue encontrado en una cueva en Armenia. Logró preservarse por todo este tiempo gracias al pasto y la piel de oveja que lo forma. 7. Nada más y nada menos que entre 35.000 y 40.000 años de antigüedad tiene la Venus de Hall, la estatua con figura humana más vieja del planeta. 8. Un equipo de arqueólogos en 2014 encontró unos pantalones de unos 3.300 años. Esta prenda fue encontrada en el oeste de China y se considera el más antiguo que se ha encontrado. 9. Estos lentes de sol fueron encontrados en las costas de la isla de Bafín, en Canadá. Estaban diseñadas para reducir el resplandor de la nieve que entraba en los ojos. Fueron creadas hace unos 800 años. 10. Quizás esta sea la receta más antigua del mundo. Es una receta para crear cerveza. Usando esta receta, el resultado es una bebida muy fuerte y con trozos de pan flotando en ella. 1. Una peluca de cabello humana impregnada de cera de abejas y resina. Estaba compuesta tanto de hebras rizadas como trenzas. Usada por hombres de alto estatus, fue encontrada en una tumba en Tebas. Mide 49.5 centímetros de alto y perteneció a la XVIII Dinastía de Egipto. Gracias por ver el video. Si es la primera vez que pasas por nuestro canal, suscríbete. Déjanos tu like y tu comentario. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!